¿Qué es el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales? Elegí el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales como sucesor de la antigua Ingeniería Industrial porque desde muy pequeño tuve mucho interés, mucha inquietud por entender cómo funcionaban las cosas, sobre todo las cosas que podía haber, no tanto ondas o ordenadores, sino todo eso que desde niño ves a tu alrededor. Entonces arrastré este interés hasta casi entrar a la universidad y eso, sumado a que me gustaban las asignaturas de ciencias y que no tenía un interés concreto por aviones, por barcos, coches, sino que quería entender cómo funcionaba todo lo que puede estar alrededor de una máquina, fue lo que me llevó a elegir Ingeniería Industrial porque es la más general de todas las ingenierías. Elegí la Universidad Carlos III de Madrid por delante de cualquier otro destino para ser la universidad donde estudiar a Ingeniería Industrial, en parte por referencias de gente y en parte porque conseguí hacer una visita con mi instituto y las instalaciones, tanto aulas como laboratorios, me parecieron muy adecuadas para la formación que debe recibir un Ingeniería Industrial. En cuanto a las referencias, muy buenas con respecto a la inserción laboral de los ingenieros industriales que habían salido en los años precedentes de la Carlos III y, por otra parte, del profesorado, que otros estudiantes de la Carlos III comentaban que era un profesorado joven, muy accesible por parte del estudiante y que desempeñaba una labor de investigación muy importante. En lo que se refiere a la actividad académica, el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales aporta una sólida formación científica-tecnológica en las distintas ramas de la ingeniería industrial, como por ejemplo en mecánica y estructuras, en energía eléctrica, en ingeniería térmica, en electrónica y automatización de procesos industriales, en tecnologías de materiales y en organización industrial. Esta universidad ofrece una alta optatividad, de forma que el alumno puede ir adaptando su currículo de acuerdo a sus intereses o preferencias personales y profesionales. La Universidad Carlos III de Madrid ha sido la primera universidad que adaptó todos sus estudios al Espacio Europeo de Educación Superior y permite, por lo tanto, dotar a este grado de una gran experiencia en la impartación de esas enseñanzas. Un aspecto diferenciador del grado que se oferta en esta universidad es que se da la opción al alumno de seleccionar la opción bilingüe y puede cursar más del 50% de todas las asignaturas íntegramente en lengua inglesa, con lo cual adquiere unas competencias y unas habilidades cada vez más demandadas y valoradas a nivel internacional. La Universidad Carlos III de Madrid Escuela Halteroia La Universidad Carlos kalian La Universidad Carlos